Nos ayuda a seguir creciendo, a seguir confiando y seguir insistiendo en lo que estamos haciendo. Nos ayuda mucho en lo que viene. Creer en lo de nosotros, en la posición, en agarrar la pelota, en mover el rival de un lado para el otro. Y yo creo que nos ratifica eso. Yo creo que este partido no nos amoldamos al ritmo del torneo local. Yo creo que a veces le bajamos un poco la intensidad y los juegos de Conca Champions, la intensidad es otra. De altísimo nivel, de altísima exigencia y el ritmo vertiginoso que le metimos hoy al juego. Siento que fue importante y fue pensando en lo que viene. Están pensando en esa remontada, demuestran que la fortaleza se muere. Sí, sí, sí. Veníamos sumamente fuertes con el invicto aquí en nuestra casa. Nos dejamos ir en una de las rotaciones, pero es responsabilidad de todos. Ahora ganamos, sumamos y vamos para adelante. Ya lo que pasó, pasó. Y ahora lo que queremos es perderse león allá y también ser contundentes. Y buscar de la forma que sea, jugando bonito, feo, lo que sea, ganar el partido. Que es lo que precisamos, seguir sumando. Y si se puede jugar bonito y se puede guilear perfecto. Y si se va a ganar 1-0 y jugando feo, son los mismos tres puntos. Mira, te lo decía Ronald que el equipo se unió más después de esa derrota el miércoles en Canadá. Sí, sí, yo siento que las derrotas uno las ve como uno quiera. O clavas el pico y te quedas ahí metido. O te sacudís y te levantabas más fuerte. Siento que el grupo entendió eso. Es un grupo maduro que se sabe levantar de situaciones así. Lo he venido diciendo. Teníamos una linda oportunidad hoy para sacar esto y nos darnos la cara. Y pues darle momentos de alegría a la afición. Y yo creo que un 6-0 contundente y jugando el equipo bien. Yo creo que fue ese golpe motivacional también para la afición. Y que nos llenen el estadio y nos sigan apoyando como lo hacen. ¿Son conscientes que ante el impacto la definición tiene que ser bien finito? Llegar ese día bien finito. Sí, sí, yo creo que lo estamos jugando desde ya ese partido. Lo habíamos hablado los de arriba. Tenemos que despertar. No podemos seguir pensando en la que viene. Es la que toca y la que toca tiene que entrar. Si me quedan tres, voy a meter las tres, mínimo dos. Y yo creo que esa fue la clave. Cada quien.